Y este fin de semana vamos a vivir la gran final del torneo clausura de rugby que organiza la Unión de Rugby de Tucumán. Nuevamente en la definición, natación y gimnasia y Tucumán Rugby. El partido se va a jugar en la cancha de natación desde las 5 de la tarde. Estuvimos con la previa, hablaron los chicos de natación, hablaron los de Tucumán Rugby. Se nos viene un gran partido nuevamente entre estos dos grandes equipos. Y la verdad creemos que obviamente se ha presentado un duelo durísimo como se viene presentando las últimas veces. Un duelo que puede ser para cualquiera. La verdad que Tucumán es un equipo que viene de siempre mostrando su jerarquía. Viene en este último partido la verdad que sacando una gran diferencia contra el otro equipo. Así que muy duro y nada, se va a definir por detalle. Porque la verdad es un nuevo equipo que ya nos conocemos mucho. A nosotros nos gusta jugar mucho con ellos. Yo sé que también a ellos les debe gustar también jugar contra nosotros. Así que bueno, somos dos equipos que tenemos nuestras cualidades muy fuertes, muy marcadas. Así que yo creo que va a ser un choque de estilo. Otro partido más que estamos acostumbrados a jugar. Un partido muy cansador. Pero sí, va a ser una batalla hasta el final. Así que va a ser muy trabajo. Me parece que venimos bien. Por ahí nos ajustó la obtención, que era lo que nos faltaba para alargarnos un poco más. Pero venimos muy bien igual que el torneo pasado. ¿Cómo se le juega a natación? Y es difícil. Todavía no hemos visto mucho cómo jugarlo. Por ahí capaz que pensar en lo nuestro, seguir teniendo la obtención y largándonos a jugar de todo lado. Pero cuidando bien la pelota. Bueno, Matías, seguramente están con todas las pilas, vienen bien. ¿Llegan en el mejor momento? Yo creo que sí, que estamos en un muy buen momento. En todo el año, en realidad. Solo que ahora por ahí estamos más sueltos y tenemos un poco más de confianza en nosotros mismos y en lo que podemos hacer. ¿Qué partido esperás? ¿Cómo pensás que se puede dar? No, va a ser un partido duro. Contra la natación siempre duro. Son jugadores muy físicos, muy fuertes. Esperemos que podamos tener la obtención y de ahí, en base a eso, poder jugar. Esperemos que podamos tener la obtención y de ahí.